Las cosas estaban muy tensas cuando dejamos a nuestra heroína con Kirk Kasey en los últimos capítulos. Ella y Kasey y Floyd, el cerzo verde, estaban a punto de ser devorados por los temibles delincuentes del pueblo, los cerzos rosas. ¿Cómo ves a este tipo, Paco? No lo sé, creo que la serpiente puede ser un mejor aperitivo. ¿Qué pasa conmigo? Tengo mejor sabor que cualquiera de los otros tipos. Parece que Kasey y sus amigos serán devorados por los cerzos. ¿Habrá alguna esperanza para ellas? Bueno, tratemos de encontrar al intrépido Persiles, el cito Zawía está flotando en el espacio exterior desde los últimos dos capítulos. Sin embargo, su órbita ha empezado a decaer y de acuerdo con la NASA, él estará estrellado en la Tierra en cualquier segundo. Llegará a la Tierra en cualquier segundo. Parece que llegó mi obra, pero que no me toman cebolla. ¡Ay, se siente frío con la salsa de tomate! Bien, ahí está el milagro. Desátanos. Vamos, cabalgaremos hacia Floyd la C y Dace y no van a venir. Creo que en esta ocasión no a Tex, ni yo. ¿Y qué pasa con los Brongrizers? ¿Por qué no podemos abrirla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo que sé, Bronbo, no tenemos ninguna prisa. Kasey debe estar muerta seguramente. Si tienes razón, que no, no, no puede ser. ¿Qué pasa, Bronbo? ¿Acaso viste un fantasma? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Huyamos! Parece que el que ríe mejor Urongo. Los buenos ganan de nuevo. Vámonos. Voy a derrotar a Kasey, aunque sea lo último que yo haga. Así lo haré. Bueno, amigos, parece que Kasey ya se llenaron una vez más. Ellas cabalían como el viento se regreso al devolver la carga fuerte. ¿Cumplirá Urón sus palabras sin derrotar a Kasey? Claro que lo haré. ¿Qué sucede? No, eso no puede ser, no puede ser. Yo nunca creo lo de esto. No puedo creerlo. No, eso no puede ser. 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 No, eso no puede ser.